El Ayuntamiento de Lucena No se plantea solicitar a la Administración Sanitaria Un nuevo confinamiento de la ciudad Para frenar el crecimiento del número de casos de coronavirus El alcalde de Lucena, Juan Pérez Ha insistido hoy en llamar a la calma Y apelar a la concienciación de la población Sobre la necesidad de cumplir estrictamente Las normas de aislamiento social Como principal medida para acabar con la escalada de positivos Según ha explicado el regidor lucentino Las fiestas privadas y las reuniones familiares Siguen siendo el principal foco de contagio en nuestra ciudad Y el lugar de procedencia de la inmensa mayoría de los casos Según ha quedado constatado En la reunión de la Comisión Local de Análisis de la COVID-19 En la que junto a representantes políticos Están integrados técnicos y miembros del Distrito Sanitario Y fuerzas de seguridad Juan Pérez ha señalado que Según los datos facilitados por fuentes sanitarias Son unos 193 los casos activos de coronavirus existentes en la ciudad En torno a un millar los que se encuentran confinados En situación de aislamiento o de cuarentena Y casi 20 los hospitalizados en estos momentos Les dejamos las declaraciones realizadas esta mañana Por Juan Pérez en la Casa Consistorial Y es para darle a conocer los resultados de las distintas reuniones Que hemos venido manteniendo a lo largo de las últimas semanas No solamente reuniones vinculadas en este caso Al documento protocolo municipal frente al COVID Sino también reuniones que hemos mantenido con otros sectores De la sociedad lucentina Me centro principalmente en esas reuniones que hemos mantenido Con los distintos centros educativos de la ciudad A fin de poder coordinar y planificar la inminente entrada al colegio También con las guarderías locales Que ya están funcionando desde la semana pasada Y por supuesto también las reuniones del equipo de gobierno Y de la Junta de Portavoces Todo eso se ha ido materializando a lo largo de los días previos Y ha dado, entre otras cosas, como resultado Pues este documento que iremos publicando y difundiendo Sobre todo entre los sectores implicados Es decir, las distintas áreas de gobierno municipal Pero también las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado El Servicio Andaluz de Salud Los bomberos, Potencia Civil Es decir, todos aquellos agentes implicados Que han estado participando en la elaboración del documento Que nos va a servir y les va a servir para implementar En su caso medidas graduales Porque son aquí algunas de las medidas son medidas flexibles En función de la evolución del número de contagios Finalmente se concreta en un documento Que se ha dividido en 15 áreas o 15 sesiones, digamos Y con en torno a unas 115, 120 medidas aproximadamente Que son las que se contemplan Documento vivo Que evidentemente irá teniendo y es susceptible De nuevas incorporaciones, modificaciones A medida que pasen los días Y nos pueden ir haciendo más aportaciones Pero que ya nos sirve como documento de trabajo Para que desde el equipo de gobierno Y la Junta de Portavoces Pues podamos ir tomando medidas al respecto Yo quiero aprovechar en este sentido Para agradecer al área de Servicios Sociales de Salud A los técnicos Y por supuesto a la Concejal Delegada Y a todas las personas Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado Vuelvo a repetir Servicios Andaluz Salud Bomberos, Protección Civil Prevención de Riesgos Laborales No quiero dejarme nada atrás Pero a todas las personas Instituciones que han hecho posible Que podamos elaborar este documento Que sin duda está llamado Tiene que ser un documento útil Para el equipo de gobierno Y para las portavoces municipales Destacar La parte que quería también significar Destacar que de este documento En torno a De las 115, 120 medidas que él contempla Ya estamos Hemos implementado en torno a 45, 50 medidas aproximadamente Ya están implementadas Se están también trabajando en otras medidas Sobre todo vinculadas al ámbito educativo Como es lógico Y otras Que son mucho más restrictivas Más contundentes Incluso flexibles Pues esas se van aplicando Y se irán aplicando En función de la evolución de casos Que es donde ahora también Me quiero centrar Y digo me quiero centrar Porque es importante Resaltar que En las últimas semanas En Lucena Pues se han hecho En torno a casi 2.000 Más o menos Aproximadamente Grosso modo Es PCR De los cuales Nosotros entendemos Que precisamente Un 15% De los resultados De esos test Han sido resultados positivos Ahora mismo Si consultan los datos De la página web De la Junta Andalucía Con la que tenemos ese vínculo Y pueden todos los ciudadanos Consultarlo En la página web Del Ayuntamiento de Lucena En ese vínculo De información COVID Bueno Los datos que tenemos activos Son 150 Falta incorporar Los datos de hoy Que me imagino Pues podremos estar En torno Porque esos datos Ya acumulan Todo el fin de semana Y por tanto Yo creo que podemos estar Perfectamente En torno a los 190 180 y tantos 190 casos Probablemente Sean los que podamos Encontrarnos A lo largo del día de hoy En cualquier caso Yo llamo a la ciudadanía Que pueda consultar Y vea el número De PCR activos Activos Es decir Personas que todavía Tienen que estar cumpliendo El aislamiento Y bueno Evidentemente Están en fase De superar la enfermedad Y que consulten Esa página Los últimos 14 días Porque además Es el indicativo Que nos da esa referencia Ese índice En relación A los 100.000 habitantes Número de casos Por cada 100.000 habitantes Extrapolando Pues estamos En torno a los 400 y algo Casos por cada 100.000 habitantes Extrapolando esos resultados Que pueden comprobar Y pueden consultar En la página web Eso significa Que tenemos Un importante número De casos positivos Y significa Que tenemos Un importante número De personas Que tienen que guardar Medidas de aislamiento En torno a una persona Que sea positivo Cuatro o cinco personas Aproximadamente Pues pueden también Deben guardar Esa medida de aislamiento Aunque hayan dado negativo Porque pueden dar negativo En un momento concreto En función de cuando Se han hecho La prueba PCR Y tres, cuatro días después Pueden empezar A desarrollar síntomas Por tanto Es importante Que guarden Esa medida de aislamiento Y ahí es donde Yo quiero insinuir Nosotros estamos Observando Y además Es una conclusión Precisamente De este foro De trabajo Que hoy hemos tenido Con la Comisión de Salud Y con los portavoces Municipales Es un hecho constatable Que la inmensa mayoría De los casos Se producen precisamente En el ambiente O se están produciendo ahora En los ambientes familiares Y en las reuniones Y grupos de amigos Ahí se relaja Las medidas Pues no son tan No son tan contundentes Hay cierta tendencia A la relajación Y finalmente provoca Que aparezcan casos Continuamente Y ahí Hay que ser Tremendamente Inflexible Tenemos Que evitar Precisamente Las reuniones Familiares En ese sentido E incluso Las fiestas Las celebraciones Que está muy bien Pero que en este momento Es fundamental Que podamos Contener Esa es el mensaje Contener La evolución De los contagios Y eso depende De nosotros De nada sirve Que los Los trabajadores Del Servicio Ando de Salud Que los rastreadores Que la Fuerza de Cuerpo de Seguridad Que la Policía Local Estén haciendo labo De nada sirve eso Si después Todavía seguimos viendo A personas Que van Sin mascarilla Por la calle De nada sirve Absolutamente De nada Y es la única manera Precisamente De poder combatir En este caso Esta enfermedad Y la propagación De contagios Que todos Absolutamente todos Sin excepción Guardemos Y acatemos Las medidas De seguridad Que dictan Las autoridades sanitarias Y que estamos Ya Pues bueno Hasta la sensedad De repetir Uso de mascarilla Incluso Si se puede Hasta en el propio lugar De trabajo Porque no estamos Teniendo tantos síntomas En los lugares De trabajo Los casos Vienen Como he dicho En las celebraciones Ahí es donde tenemos El gran problema En las fiestas De fines de semana Etcétera Hay muchos Diseminar en Lucena Hay muchos chalets Hay cortijos Hay zonas En las que evidentemente La gente tiende a concentrarse Y bueno Pues a intentar Pues pasar un rato agradable Y esos rato agradable Muchas veces Desembocan En casos positivos Y en aislamiento Y eso es importante Resaltarlo Hay que extremar Las medidas Hay que extremarla Hasta el último momento Entonces Como decía Es una llamada A eso A que Incluso personas Que se encuentran O que no tienen síntomas Porque son asintomáticos Porque se encuentran Bien de salud Y han dado negativo En el test Tienden a levantar El aislamiento Y están Generando Un grave problema Y lo generan Porque pueden Finalmente Si dieran O desarrollan La enfermedad Contagiar a personas Y contagiar A personas Vulnerables Y provocándoles Graves daños Para su salud Que eso hay que tener También en cuenta Y además Hay que tener en cuenta Que la enfermedad No solamente está Incidiendo De manera importante En las personas mayores Lo está haciendo También la gente joven Lo está haciendo En la gente joven Y nos tenemos Que concienciar También los jóvenes O ellos Yo ya no soy tan joven Precisamente de eso De que Ahí hay Un foco importante Y yo llamo A esa responsabilidad Personal y colectiva Ese es el mensaje Que yo hoy Quiero lanzar A la ciudadanía Un mensaje De tranquilidad Ante la incertidumbre Pero de contundencia De contundencia Ante esa responsabilidad A la que estamos Todos Llamados A preservar Y a combatir Porque es la única manera De verdad Es la única manera De nada Repito De nada sirven Las intervenciones De todas las personas Implicadas Si después nosotros Nosotros En nuestro foro interno O incluso No tan interno Como he dicho antes En la calle No guardamos Las medidas necesarias La distancia de seguridad El lavado de las manos Todo eso es importante No estamos teniendo problemas En todo tipo de actividades Que están controladas Los problemas Vienen precisamente Donde no se controla La actividad Ese llamamiento Lo hago En nombre De toda la corporación Municipal De todo el equipo De gobierno En pleno Y de toda la corporación Municipal Representada Por distintos grupos Políticos municipales Porque creo que Es importante Que hagamos esa llamada De atención No tengo mucho más Que indicar Pero sí decirles Que esta tarea A la que estamos Todos llamados Implica Que no relajen Las medidas Dictadas Por las distintas Autoridades sanitarias Insisto mucho En ese tema Porque creo que es importante Que seamos capaces De conseguirlo No lo hemos conseguido Hasta ahora No lo hemos conseguido La evolución de casos Sigue ahí Tenemos que intentar Que el número de casos Se normalice Se estabilice No crezca Porque si conseguimos Estabilizarlo Habremos conseguido También Seguir avanzando No solamente En la lucha de enfermedad Sino también En el progreso En el desarrollo En la actividad De Lucena En la actividad económica De Lucena Que es lo que también Pretendemos Totalmente De alguna manera También preservar Así es que A toda la ciudadanía Lucena siempre ha sido solidaria Siempre lo ha demostrado En todos los aspectos Bueno pues esa solidaridad La tiene que extender también A esto A esa lucha De todo y de todas Porque nos tenemos que cuidar A nosotros mismos Pero también No lo olvidemos Tenemos que cuidar A los demás A nuestro entorno Y eso sí que es verdad Que no podemos Obviarlo En ningún momento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!